¿Cómo se ve desde la temporada? Porque tú has sido de invitado, ¿cómo se ve desde fuera? Sí, yo la verdad es que he estado en casi todas las etapas, dentro de Masterchef, luego de invitado y lo he visto también como espectador. Entonces al final yo creo que son tres puntos de vista muy diferentes, cuando estaba dentro lo pasé bastante mal, las cosas como son, ahí sí que es verdad que pasé mucha tensión. Pero bueno, sí que es verdad que es una experiencia inolvidable, es una experiencia única y que luego si sabes aprovecharlo te abre muchísimas puertas. Bueno, el primer titular de esta nueva temporada es la temporada más extrema y tú dirás, sí, pues lo que yo pasé, pero dicen insectos, 10 bajo cero, la edad media, ¿qué más les puede sorprender a los concursantes? Bueno, yo te digo que Masterchef queda para rato y que cada prueba es única y especial, pero si dicen que la más extrema, yo creo que lo dicen con mucho conocimiento de causa. Y si nosotros tuvimos que cocinar la primera vez que cocinamos en Masterchef para 300 militares en el ejército, yo creo que, bueno, esta vez... En el hangar, maravilloso. Exacto, en el hangar, yo creo que esta vez se van a superar, pero vamos, con creces. Bueno, y aparte de todo esto, tú has sido uno de los concursantes con más proyección. ¿Qué receta tiene que tener un cocinero o un cocinero amateur para ganar Masterchef o al menos ser finalista? ¿Cuáles son esos ingredientes? Yo creo que básicamente tiene que tener pasión, tiene que tener mucho foco, tiene que saber dónde está y tiene que saber que la cocina tiene que ser, obviamente, su pasión, pero que tiene que ir enfocado hacia lo que realmente quiere y, sobre todo, sobre todo, que se lo pase bien. Si en Masterchef no disfrutas y no te lo pasas bien, te pone nervioso y a la primera de cambio sales. Y como decíamos, hay vida después de Masterchef. Siempre te hemos visto por tus redes sociales, siempre vinculada al dulce, pero tienes muchos proyectos entre manos. ¿Qué ha pasado después de Masterchef contigo? Bueno, pues después de Masterchef fui a IB3, a la Tele Balear, ahí estuvimos haciendo unos programas de televisión y desde hace tres años y medio, más o menos, estoy en Madrid ya establecido y genero proyectos gastronómicos. El primero fue una startup de alimentación, Food in the Box, que actualmente ya estamos en Carrefour y vendemos en toda España, que básicamente es un IKEA de la gastronomía. Y, por otro lado, Inés Anco, que es un catering para cosas muy concretas, que en este caso son para empresas, para marcas de todo tipo y para agencias de comunicación y personalizamos absolutamente todo. ¿Y tienes tiempo para todo? Sí, 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 y para más. O sea, ganas no faltan, tiempo si te organizas bien. Yo creo que hay para todo. Y lo más importante es rodearte de personas con mucho talento y de un buen equipo en el que te puedas apoyar y que puedas decir, estoy orgulloso de ellos. Y yo creo que es lo más difícil, el generar un equipo que sea potente y un equipo que te pueda apoyar en momentos en los que lo necesitas. Y yo, en este caso, soy afortunado y lo tengo. Porque, además, tu equipo tiene que entender tu lenguaje gastronómico, ¿no? Porque, en el fondo, la gastronomía, la cocina también es un lenguaje. Claro, claro, claro. O sea, yo creo que al final en todos los equipos se tiene que estar muy compenetrado. Tienes que estar muy coordinado con todos y tienen, efectivamente, que estar alineados con los objetivos, ¿no? Yo tengo la suerte de tener a socios que me complementan muy bien. En este caso, tengo a Sonar Ventures, que es Álvaro y demás, en Food in the Box. Y luego tengo, por otro lado, a Inés, que es mi gran apoyo en el catering. Y realmente es la persona que mueve todo el catering. Y que yo, sin ellos, obviamente, pues no sería nada. Bueno, nos hemos venido a Barcelona, pero aquí hay un tesoro. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué nos has traído aquí? ¡Está delicia! Pues esto de aquí es una cosa sencillita para entrar en la mañana y demás. Es un brownie a que le ponemos un poquito de fruta cítrica. En este caso, optamos por un poquito de cítricos y también por frutos rojos y demás. Y, nada, estoy deseando que pruebes uno. Pero yo tengo un problema. ¿Qué pasa? Yo a mí, mira, la que está ahí justito detrás de la cámara es alérgica a muchas cosas. ¿Qué dulce le puede hacer a una persona que es alérgica a los frutos secos, que tiene muchas problemillas con el tema de sus alergias? ¿Qué postre le recomendarías tú? Bueno, afortunadamente, a día de hoy, a día de hoy, yo ya que estoy trabajando en el sector, se puede hacer casi de todo. O sea, siempre hay alternativa, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos un bizcocho muy rico. Y, aparte, que es que tampoco hace falta innovar mucho. Es decir, yo que soy mallorquín, se hace un gato de almendras, que se llama ahí, que es un gato de almendras, que es un bizcocho solo a base de almendras. Entonces, es un bizcocho perfecto para los celíacos. En este caso, pues para los que tienen intolerancia a los frutos secos o al gluten, o en este caso a las nueces y demás, yo recomendaría irse a por postres más frescos, que no tengan que tener la presencia de frutos secos de manera natural. Y yo creo que hay muchas alternativas. Lo más importante es ser original, ser imaginativo y darle un poco la vuelta. Compañera, ¿lo has oído? Ser imaginativo. Pues nada, hay que probar ese dulce ahora mismo. Fabián, muchísima suerte y nos vemos en Madrid. Exacto. Gracias, Fabián.